Samara Morgan y Sadako Yamamura son dos versiones diferentes de un mismo personaje. Su origen viene de la novela The Ring, por Koji Suzuki. Ya que existen diferencias entre estas dos adaptaciones, solo te contaré la historia de Samara, pues Sadako tendrá su propio video en el futuro. Borg fue un despreciable sacerdote de Sacrament Valley. Violó a una mujer de nombre Evelyn. Esta fue mantenida en una cámara oculta bajo un campanario. Cuando la mujer contaba con ocho meses de embarazo, se escapó y llegó a un hospital liderado por monjas. Ahí nació Samara, una niña con poderes sobrenaturales. La pequeña nunca lloraba, excepto cuando intentaban bañarla. El agua probablemente era su mayor miedo. Evelyn trató de matarla, ahogándola en un estanque artificial del hospital. Pero las monjas la detuvieron. La única explicación que Evelyn dio fue que un demonio había nacido dentro de Samara y la única forma de deshacerse de este era ahogándola. Según la mujer, todo esto se lo explicó la misma Samara con el pensamiento. A pesar de las habilidades sobrenaturales de Samara, no se sabe si lo que dijo Evelyn fue cierto o simplemente fueron delirios suyos. Después del incidente, a la mujer la llevaron a un asilo y la pequeña Samara fue puesta en adopción. Más tarde, Anna y Richard Morgan la adoptaron y la llevaron a vivir con ellos a su rancho, donde tenían un criadero de caballos en Moesco Island. Conforme Samara fue creciendo, también lo hicieron sus poderes. Tal parece que la niña no tenía un buen control sobre estos. Sin querer, creaba imágenes mentales que entraban en la cabeza de sus padres, aterrorizándolos. Samara terminó deteriorando la salud mental de su madre adoptiva. El doctor de la isla decidió llevar a Samara y a Anna a un hospital psiquiátrico. Anna recibió tratamiento para su depresión y pensamientos suicidas, mientras que Samara estuvo largas sesiones en observación y siendo examinada. Samara podía proyectar imágenes en materiales y objetos. En un interrogatorio hecho por el doctor Scott, Samara mencionó que su padre, Richard, estaba planeando dejarla en ese hospital. Tiempo después, la niña usó sus poderes para asesinar al doctor, y al final, Richard decidió llevar a Samara y a Anna de vuelta a casa. Para evitar que Samara siguiera afectándolos, Richard hizo que viviera en el segundo piso del granero. Samara contaba con una cama y un televisor. La niña, además, creó la imagen de un árbol en una de las paredes. En una ocasión, Samara tuvo un ataque de ira y celos. Los caballos no la dejaban dormir, así que usó sus poderes para volverlos locos. Provocó que corrieran hacia el océano y cometieran suicidio. Murieron alrededor de 27 caballos. Los periódicos creyeron que se trataba de una especie de epidemia. El rancho entró en cuarentena y se hicieron investigaciones, pero nada quedó en claro. Después de estos eventos, la familia decidió ir a Shelter Mountain Inn, un sitio al aire libre alejado de todo. En este punto no se sabe si Richard era consciente de lo que iba a pasar ahí. Era un día tranquilo. Samara se encontraba cerca de un pozo, admirando un árbol que creció en la cima de una colina. Ana se aproximó a su hija, comentándole sobre lo pacífico del lugar. Entonces, la mujer sacó una bolsa negra y comenzó a sufocar a Samara y la lanzó al pozo. Al caer al agua, Samara recuperó la conciencia y logró ver cómo su madre cerraba la tapa del pozo. La luz formó la imagen de un aro y esa fue la última vez que Samara vio el cielo en vida. Los Morgan volvieron a su rancho. Ana finalmente se suicidó, tirándose de un precipicio. Durante los próximos siete días de haber quedado atrapada, Samara luchó por escapar del pozo. En el intento terminó rompiendo sus uñas y la punta de sus dedos. Al séptimo día, se ahogó. Su espíritu, sin embargo, permaneció ahí, buscando ayuda y atención. Tiempo después, se construyeron cabañas en renta en ese lugar. La cabaña número 12, encima del pozo donde murió Samara, contando con un televisor y una videograbadora. Samara usó sus poderes para dejar una maldición en una de las cintas, proyectando una serie de imágenes que se manifestarían a aquellos que la vieran. Si ves su cinta, la maldición caerá sobre ti. Entonces sonará un teléfono. Cuando contestes, su voz te dirá que te quedan siete días de vida. La única forma de salvarte es hacer que alguien más vea el video. Extender el mensaje de Samara. Hacer que el mundo escuche sobre ella. Esparcir el virus del aro. Samara solo quiere ser escuchada. Si te ha gustado el video, por favor regálame un like y suscríbete. No olvides checar mis otros videos con temática de terror. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!